Me cantó y me atrapó, y quiero decírselos en una receta, que dice así, Platicarles quiero ahora por qué canto y toco aquí, yo a Santiago Tursla fui, y escuché en bendita hora cómo la zarana llora al cruzar de un zaradero, quien se convierte en venero de versos que son rimados, y en décimas recitados bajo la luz de un lucero, al embrujo de esa tierra que dé por siempre encantado y del sol enamorado y todo lo que es su encierro. Si del alto de la sierra baja la nocturna brisa, te atrapa lenta y sin prisa para envolverte en sus redes, escaparte ya no puedes presentarte jaradiza. Me impactó de tal manera que sin pensarlo un momento busqué y compré el instrumento que asombro me produjera, para que me introdujera al fanango, y con esmero, estudio de ser sincero, aunque lejos he nacido, humildemente yo pido llegar a ser jaradero.